... Arrancamos esta propuesta de los especiales del 3, repasando lo que fue el acto IPEÑA por las bodas de oro del nivel secundario del Instituto San Alberto Magno. Una velada que además de los alumnos y docentes que forman parte actualmente del colegio, también contó con la presencia de ex directivos, ex docentes y ex alumnos de la institución. Y como es característico nuestro, especialmente de esta comunidad, vamos a comenzar esta invocación pidiendo la presencia de Dios uno y trino. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decía San Arnoldo Jansen. La evangelización es la mayor obra de caridad para con el prójimo. Y teniendo en cuenta tan magnífica obra, allá por el año 1938, llegan las misioneras, siervas del Espíritu Santo, con un espíritu comunitario diciendo, Nuestra verdadera felicidad es ser templo del Espíritu Santo, animados por Él, dóciles a sus inspiraciones e impulsados por su fuerza, su consuelo, su alegría y su infinito amor. Señor, en estos 81 años del nivel primario y 50 años del nivel secundario, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros errores y que a través de ellos podamos aprender a superarlos y corregirlos. Te damos gracias por darnos las fuerzas, el consuelo, la alegría y tu infinito amor para seguir educando y entregando valores a todos nuestros educandos. Y en este mes de octubre, que es dedicado a las misiones, y este año de una manera muy especial, el Papa nos invita a ser, con el lema, somos bautizados y enviados, que seamos la luz, la luz de Jesús, la luz de Dios. Por eso pedimos al Señor que nos dé esa gracia para que todos podamos ser la luz. Padre nuestro, que estás en el cielo. En esta oportunidad de la presentación de mis excompañeros y el mío propio, me es grato dirigirme a ustedes y expresarles mi más solidaria y afectuoso saludo a todos los presentes. Hago propicia la ocasión de reconocer y valorar una vez más la importancia, la importante presencia y trayectoria que ha tenido en estos 50 años esta institución, alcanzando un desarrollo educativo, buscando la inclusión y el respeto de toda la comunidad estudiantil. Que gracias a cada uno de los profesores, con esfuerzo, dedicación y perseverancia, nos brindaron una formación integral y humana en valores. Vaya nuestro reconocimiento a los mentores de la creación de este nivel secundario, visionarios, en ese momento. Fuimos 42 los que conformamos ese primer año. En los primeros pasos estuvo como rectora la querida hermana Obdulia Rivero, como secretaria la hermana Javiera, profesores señorita Joyer, doctor Manuel Benítez, señora Coronil, señora Scott, señora Ángela Fang, señora Nelsi Rexigel, doctor Francisco Solano Fretes, señora Margarita Alfonso, señor Pierotti, señorita Henrich, y quizás alguno que me haya olvidado. En nombre de los estudiantes del Instituto San Alberto Magno, me es un honor dirigirles la palabra en esta fecha tan importante para todos nosotros, en la cual se conmemora el 50 aniversario de nuestra querida institución educativa. Los años más alegres de nuestra juventud los pasamos en nuestro segundo hogar, cuna del pensamiento, guiado por nuestros docentes, quienes año tras año han ido cincelando a nosotros surcos de conocimientos, para que mañana más tarde seamos profesionales competentes, verdaderos ciudadanos para el engrandecimiento de nuestra patria y para el orgullo de nuestros padres. La secundaria no es algo que pasó, sino que sigue siendo, y que en la mayoría de nosotros está mucho más adentrado en nuestro corazón que la escuela primaria. Es un fenómeno curioso que se aferra a nosotros para venerarlo en casi todos los casos y no tanto en algunos pocos, pero en diferencia jamás. Festejamos hoy los 50 años. A la querida comunidad educativa, los que son, fueron y quienes se siguen sintiendo parte de ella. Instituto San Alberto Magno, propiedad de las hermanas misioneras siervas del Espíritu Santo, que desde 1937 están presentes en esta comunidad de Puerto Rico, que se apresta a cumplir 100 años de vida. 49 años de mi vida pasé en esta casa. En lo funcional y pedagógico, la creación de las salas de 3 y 4 del nivel inicial, transformaciones educativas, implementación de nuevas leyes, cambios de modalidades, jornadas de perfeccionamiento, exposiciones de trabajo, feria de ciencia, eucaristías, fiestas de familia, festivales, salidas educativas, campamentos, expo talleres, jornadas de teatro, desfiles, competencias deportivas, actos, bailes regresados, incorporación de las nuevas tecnologías, creación de la cooperativa escolar del nivel primario, y tantas otras actividades que le permitieron a nuestro colegio proyectarse en la comunidad. cumpliendo diferentes funciones desde mis inicios, ayudante de clases prácticas, preceptora, profesora de formación religiosa, secretaria en el nivel secundario, maestra de grado, maestra secretaria y directora en el nivel inicial y primario, me encontré, me encontré, caminé, compartí con tantas, tantas personas queridas, algunas de ellas ya brillan en una estrella lejana en la eternidad. de todas aprendí mucho, dejaron huellas en mi vida y créanme, tienen un lugar especial en mi corazón. Tuve el privilegio y la bendición de compartir mi carrera docente con quienes fueron mis maestras y profesores. También con muchos colegas que fueron mis alumnos. ¡Cuántas experiencias! ¡Qué gratificante! Por eso hoy, al celebrar el colegio sus 81 años y 50 años el nivel secundario, no puedo más que ser agradecida. Hoy es un día de fiesta y de agradecimiento a Dios por 50 años de trayectoria del nivel secundario y 81 años de permanencia de nuestro colegio en nuestra ciudad, colaborando con las familias en la formación y transmisión de conocimientos a niños y jóvenes, buscando siempre la excelencia en la educación. En todo este tiempo, esta institución ha ido acompañando las necesidades de la comunidad y así es que el colegio nace con la finalidad de impartir conocimientos en nivel primario a los hijos de familias de inmigrantes que habían llegado a un Puerto Rico incipiente. Luego, con el paso de los años, se incorpora al jardín de infantes, hoy nivel inicial, y más tarde, en el año 1969, como ya se mencionó, se lanza a la aventura de comenzar el nivel secundario con la orientación de perito mercantil. Tengo la alegría y el honor de haber sido alumna de esta institución en los tres niveles, pasando así gran parte de mi vida por sus aulas, patio, kiosco, la canchita, y demás espacios compartidos con mis compañeros de camino. Quisiera compartir y dejarles solamente tres palabras, gratitud, esperanza y compromiso. Ser agradecido es una gran virtud que pienso debemos ejercerla todos los días y a cada momento. En el transcurso de 50 años, hay tanto para agradecer a Dios, a la comunidad de Puerto Rico, a los organismos que siempre han colaborado con nuestros colegios, a las familias que han depositado en nosotros sus docentes, la formación académica y en valores de sus hijos, a nuestros queridos alumnos, porque el docente es gracias a sus alumnos y así como enseña también aprende y mucho de ellos. Gratitud por todas las bendiciones que han alegrado nuestros días en este caminar y por las lecciones a veces amargas y difíciles de las que hemos aprendido mucho y juntos. Gratitud es la vitamina del alma. Como cristianos estamos llamados a vivir en la esperanza y estoy firmemente convencida que quien trabaja en la formación de niños y jóvenes lo hace siempre esperanzado en un futuro mejor. En estos días en que nuestro país atraviesa unas más de sus tantas crisis en el terreno educativo estamos llamados a continuar trabajando con esperanza sembrando con alegría y sin esperar ver frutos inmediatos pero con la convicción de que estamos transformando la sociedad aportando cada uno lo mejor de nosotros en el lugar que nos toca ya sea padres alumnos docentes las hermanas en un cumpleaños siempre hay algo para agradecer y cuanto más años cumplimos como personas o como institución debemos darle gracias a muchas personas nuestro colegio no es la excepción a esta regla por eso hoy en nombre del San Alberto Magno me tomo el atrevimiento de agradecer a las hermanas siervas del Espíritu Santo a cada una que pasó por aquí y dio su tiempo vocación carisma para enriquecer a los alumnos que pasaron por estas aulas al equipo docente y al personal actual o que haya pasado empezaron siendo uno más y día a día le tomaron el cariño y muchos hicieron del trabajo aquí en el ISAM su estilo de vida laicos y comunidad de Puerto Rico también hay quienes como padres colaboradores se han brindado durante esta historia en el ISAM muchos de ellos nunca aparecerán escritos en la cronología del instituto ustedes chicos y jóvenes son la razón de ser del ayer y hoy del ISAM ustedes son los que dan sentido a que docentes y no docentes trabajen aquí todos cumplimos años todos crecemos y aprendemos todos conocemos y recordamos a personas que dejaron profundas huellas en nuestra vida todos y nuestro colegio también 50 años son muchos y parece que han pasado como un suspiro son muchas las personas que forman parte de nuestra historia son muchos los recuerdos de aulas recreos exámenes excursiones fiestas actos solidarios y otros no tan solidarios es muy grande la dedicación el esfuerzo el cariño la ayuda los valores y los lazos establecidos en nuestro colegio son en definitiva 50 años de educar para la vida como dijo el pedagogo francés Philippe Meillieu si la educación tiene sentido es porque encierra unas metas es decir porque no queremos que los alumnos sean como son porque creemos que si incorporan otras competencias serán mejores compañeros alumnos y ciudadanos más allá de todas las incertidumbres y relativismos de la sociedad postmoderna si educamos es porque creemos que hay conocimientos valores y en suma unas competencias más deseables que otras por tanto queremos que nuestro alumbrado sea más competente y más capaz un peaje probablemente necesario para conseguir que también sean más felices desde mi misión de rector quiero invitarlos a reconocer en este pasado a reconocernos perdón en este pasado solo así podremos proyectarnos hacia el futuro nosotros ya formamos parte de ese futuro muchas gracias luego del acto se llevó a cabo la peña con la presentación de variados números artísticos y este es un fragmento de lo que fue esa velada es un fragmento de la presentación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy les vamos a mostrar a la gente cómo se graban las verdaderas películas de cine y la televisión. Pues claro, tú Filito, tú para esta escena ya no te vas a llamar más Filito. No, tú se vas a llamar Julio. 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 ¿Cómo te llamas? Julio. Julio. Métetelo en la cabeza. Tú, Microbio. Yo quiero hacer agosto. No, tú para esta escena vas a ser el malo, el perverso, el villano. ¿Ok? Tú, Polvorita. Tú vas a ver a Julio tirado en el piso y vas a decir, oh, ¡un muerto! ¡Un muerto! Chicos, ¿pero por qué gritan? ¡Un muerto! Chicos, pero les estoy diciendo que no hay muerto todavía. Por tercera vez. Tú vas a ver a Julio tirado en el piso y vas a decir, oh, ¡un muerto! ¿Ok? ¡Ambulancia! Chicos, ¿y ahora qué miran todos para atrás? ¡Ambulancia! Pero, bobos, si la ambulancia van a ser ustedes. ¡Pero yo no sabo! ¿Cómo va a ser la ambulancia? ¡Yo no sabo! ¡Cámbico, yo no sebo! ¡Yo no sebo! ¡Acudé, acudé, acudé! ¡Acudé, especial, 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 que fue a su nombre pasado marital! ¡Es mañana, bobos! Chicos, no es ni yo no sabo, ni yo no sebo, ni yo nocibo. ¡Es yo no sé! ¡Yo tampoco! Chicos, la ambulancia hace así. ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Ah, sí! ¡Woo, woo! ¿Pero qué les pasa? ¡Se nos acabó la batería! A ver. Vamos a probar una vez, ¿ok? Espero que salga bien. El público quiere ver algo bueno, me imagino. ¿Ok? Bueno, acción. Cena única, dos más, tres. Tú eres Julio y yo soy Julio. Lo siento, pero tengo que matar. ¡Ay, te mató! ¡Oh, un muerto! ¡No, chicos, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Faltó más drama y fue muy lento, muy rápido, ¿ok? Háganlo una vez un poquito más lento y más dramático, chicos, por favor. ¡Acción! Sí, acción. ¡Sí, no! ¡Oh! ¿Tú eres Julio? Sí, yo soy Julio Lo siento, pero tengo que matarte ¡Ay, me mató! ¡Oh, un muerto! ¡Oh, ambulancia! ¡No, chicos! ¡No! ¡Se pasan ustedes! Sí, yo me paso porque me tomo todo mi chica No, chicos, no Un poco más veloz, exageradísimo estuvo ¿Ok? Acción Escena única, toma cuatro ¡Sí, yo soy Julio! ¡No, chicos, no! ¡Me cansé de decirles que no! ¡Ni una hacen bien! ¡Por Dios! A ver Está lleno de jóvenes Traten de invitarlos un poquito ¿Pueden? ¿Sí? Por favor Acción Escena única, toma cinco ¡Copón! ¡Coponazo, cuatro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora te duró un 8, Julio? Sí, 8, yo soy Julio No, nada, pero te vas a tener un 8, plomo ¡Ay, no! ¡Me, me, 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 me... ¡Ah! ¡Alto, fiel! ¡No, chicos! ¡No! ¡Otra vez mal! ¡Otra vez mal! Aparte, no se ríe nunca Un poquito más gracioso, ¿ok? Acción Escena única, toma seis ¡Muy, me, 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 me... ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No, chicos! ¡No! ¡Malísimo! A ver, chiquens, pues háganlo un poquito más elegante, ¿ok? Falta muchísima elegancia, Dios mío, todo hace mal. ¡Acción! ¡Escena única, toma siete! ¿Tú eres Julio? Sí, es difícil. ¿Tú eres Julio? ¡Ay, no! ¡Excuse me! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Woo! 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 ¡No, chicos! ¡No! Seguimos adelante en los especiales del 3 y cambiamos de tema. Como parte de la actividad por el Centenario de Puerto Rico, el Centro Social y Cultural Paraguayo realizó un homenaje a los integrantes de su primera comisión directiva. Repasamos lo que fue este evento que se desarrolló en el Auditorio de la Cooperativa Luz y Fuerza. La llegada de familias provenientes del Paraguay se dio prácticamente a lo largo de los 100 años de vida de Puerto Rico. Pero la corriente más importante y definitiva se dio a partir de la década del 40. Mucho tuvo que ver el estado constante de inestabilidad y violencia política que se vivía en el Paraguay. Además, el deseo de encontrar un futuro mejor para las familias. Como referente, nuestra amiga historiadora, la profesora Leonor Kuhn, señala una gran oleada de inmigrantes paraguayos arriba a nuestra zona como consecuencia de la Revolución del 47 que genera una verdadera persecución a los opositores al régimen gobernante en su país víctimas de todo tipo de atropellos. Para mitigar el sabor amargo del desarraigo, se reunían, recordaban anécdotas, compartían recuerdos, comían juntos siempre acompañados de algún músico que interpretaba sus canciones amadas, recuerda Leonor. Si bien el acta fundacional de la institución data del 3 de mayo de 1959 antes de esa fecha, los miembros de la colectividad ya participaban de la vida laboral, profesional y social de nuestro pueblo. Prueba de ello es que hay una placa conmemorativa del Día de la Bandera donada por la colectividad paraguaya el 20 de junio de 1954 y que aún hoy se conserva y se puede observar en la plazoleta que está en la avenida San Martín y Coronel Pringles acá muy próximo a la Plaza de la Madre. Esta noche deseamos recordar a quienes aquel 3 de mayo de 1959 en el domicilio del señor Leogadio Bitzner se reunieron y decidieron conformar una institución que, como expresa el acta fundacional esté al servicio de los ideales de solidaridad americana en especial de los pueblos argentino y paraguayo además de realizar eventos de carácter benéfico. Bienvenidos a esta noche tan especial para nosotros que dentro del marco de los 100 años de Puerto Rico poder recordar y honrar a nuestros antepasados y raíces y este es el motivo que nos reúne hoy reconocer, agradecer a los que integraron la primera comisión directiva del Centro Social y Deportivo Paraguayo. Creo que la mejor forma es mantener vivas las raíces la esencia, la memoria de cada persona que a través de su ejemplo en lo cotidiano nos enseñaron mucho. Hablando con familiares recordaba con gratitud por ejemplo al presidente y el doctor Reúnega quien desarrolló la vida con su sabiduría y entrega. En cada comisión hubo hombres y mujeres que se destacaron por su entrega y valentía y así en cada una de ellas una historia de vida. Quiero agradecer y reconocer también a los integrantes de la actual comisión es la voz más que importante de este continuar de hacer cosas para la comunidad de Puerto Rico y a cada su comisión que trabaja actualmente. Quiero agradecer a los que vinieron y a compartir este momento a los artistas que van a compartir sus talentos. No me quiero olvidar de personas que fueron muy importantes dentro de este encadenado del Centro Paraguayo queda mencionar y seguramente van a recibir su reconocimiento mucho más adelante. Ahora queremos reconocer a esta primera comisión como por ejemplo Eliseo Servián, Abraham Giubi, Juan Guillermo Núñez, Daniel Brintes, Maximiliano Olmedo, Manuel Civil, Mario Oquino, Evaldo Coronil, Calixto Zamudio, Adolfo Hoffman, Arsenio Núñez de Giubi, Castro Caballero, Clara Ferreira, Carlos González Pérez, Juan Carlos Bogado, Carlos Grismeiser, Lucis Wood de González Pérez, entre otros muchos. Para todos ellos nuestro recuerdo y agradecimiento. También querer recordar a todos ellos en una segunda oportunidad porque si no sería muy largo este acto. Así que la idea de la comisión actual es reconocer a esta primera comisión de allá de 1959. Hola, en primer lugar, buenas noches a todos, a los familiares. Realmente he de destacar la valentía que han tenido estas personas que han integrado la primera comisión del Centro Paraguayo. Yo he tenido el honor de ser jugador de fútbol del club en la época de don Castro Caballero. Realmente me enorgullece de estar presente esta noche. Sabemos que asumir tal responsabilidad en los tiempos actuales quiero trasladarme a 1959, lo que habrá sido esa primera reunión de los vecinos que conformaron la primera comisión. Así que estoy muy orgulloso de compartir este momento. Soy nieto de una ciudadana paraguaya, doña Modesta Florentín. Y realmente las personas que están esta noche acá son todos amigos míos. Gente muy comprometida con la sociedad de Puerto Rico. Y una de más, felicitaciones a los miembros de la primera comisión directiva, a los familiares. Y realmente le deseo que el camino de éxito siga siendo una marca del Club Centro Paraguayo. Así que desearle también al doctor Vidal López y a la comisión actual muchísimos éxitos y felicitaciones por la entrega, por el tiempo y la dedicación a este centro que tiene un calor muy importante para nosotros, un afecto muy importante. Así que muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Flamiente es muy orgulloso de tener esta entidad en nuestra ciudad. Muchas gracias por llevarla adelante, porque también fue un esfuerzo muy importante de estos pioneros. Pero también hoy en día sabemos que es complicado por lo que vivimos mantenerse y tratar de mantener vigente un club. Así que muchas gracias, todo el apoyo y muchísima fuerza. 53 barra 19. La década de 1950 llega a su fin y comienzan los años 60. El mundo bipolar, liderado por dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, guiados por sus carismáticos gobernantes, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, respectivamente, asiste a un proceso de distensión de la Guerra Fría. Surge la Alianza para el Progreso, a propuesta de Estados Unidos para impulsar el desarrollo económico de los países latinoamericanos a través de un vasto plan de transferencia de capitales, básicamente estadounidenses. Ese plan en realidad oculta la intención de disciplinar a las masas sociales de Latinoamérica en lo que estaban comprometidas las Fuerzas Armadas. Esto crea el campo propicio para los numerosos golpes de Estado que a partir de entonces se generalizan en la región. ¿Qué pasaba en Argentina y en Misiones? En las elecciones presidenciales de 1958 surge electo Arturo Frondizi, representante de la facción política radical intransigente, derrotando a su rival Ricardo Balvin de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Lleva adelante el desarrollismo que da como resultado el autoabastecimiento energético del país y un gran avance de la industria nacional. La agitación pública gana las calles de Buenos Aires por el debate sobre la educación superior, si debía ser solo estatal o también con intervención privada. Gana esta última postura. En marzo de 1962, Frondizi es destituido por los comandantes de las Tres Armas. Su sucesor es el presidente del Senado, José María Guido. En las elecciones generales de 1963 es electo el doctor Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Si bien Misiones ya tenía el rasgo de provincia, no estaban dadas las condiciones para una democracia plena. Es así que en marzo de 1959, el presidente Frondizi designa como interventor en Misiones al doctor César Napoleón Heró, que un tiempo antes de las elecciones de 1960 renuncia para presentarse como candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical intransigente, que efectivamente triunfa en esos comicios. ¿Y qué pasaba en Puerto Rico al momento de formalizarse el centro paraguayo? En esa época, Puerto Rico se llamaba Libertador General San Martín. Su nombre original había sido cambiado en 1950 en homenaje al año sanmartiniano. Estaba en pleno despegue económico y camino hacia una mayor apertura en lo social. se produce una persistente llegada de personas desde otras provincias y otras localidades del interior provincial, portadoras de diferentes estilos de vida, costumbres y diosincrasia, dando un mayor paso a la pluralidad en la sociedad puertorriqueña. En 1959, este pueblo asiste a un verdadero hito de progreso, la puesta en marcha de la usina generadora de electricidad, fruto del esfuerzo de los vecinos asociados en una cooperativa. Esto va a cambiar para siempre las pautas de trabajo y consumo de la población. En ese momento, ejerce el cargo de intendente, don José María Suano, quien logra cambiar la fisonomía del pueblo al trazar las primeras cuadras del casco urbano. Surgen importantes industrias, como las citrex, oleotung, la minadora, que ya estaba desde finales de la década del 40, además de las numerosas olerías, aserraderos y fábricas de almidón. La ruta nacional 12, abierta así ya en su totalidad, pero sin asfalto hasta San Ignacio, permitía una comunicación terrestre muy dificultosa a los días de lluvia, a posadas, en viajes que duraban entre cuatro y seis horas. Poco a poco se asiste a la desaparición de la navegación fluvial. En lo social y deportivo, la actividad se reparte entre los clubes Victoria, 25 de Mayo, Juventud y el recientemente creado Club de Pesca. En lo religioso, la parroquia San Alberto Magno congrega a un sector importante de la población. Los habitantes de este lugar se mantienen informados por el diario del territorio, que muchas veces viene con retraso por los días de lluvia y de barro. También era muy popular en ese tiempo escuchar radio a través del sistema de altas antenas que estaban ahí para captar las ondas. ¿Y qué radio escuchaba la gente? El ET4 y ZP5 de Internación Paraguay o alguna emisora brasilera, todas en AM. De noche, el dial se inundaba de muchísimas opciones entre las que sobresalen las emisoras porteñas, Radio Al Mundo, Splendid, Excelsior, etc. O bien, emisoras transcontinentales de onda corta. Los sábados de tarde, de noche y los domingos, la cita obligada era el cine y piranga. Mirar películas era lo más. En el intermedio se proyectaba el noticiero nacional, antecedente de los actuales noticieros televisivos. Así era nuestro pueblo, a grandes rasgos, cuando un grupo de vecinos compatriotas paraguayos plasman la idea de crear su centro. Digamos, en la parte histórica creo que ya está todo dicho. Paraguay, desde los primeros albores de tanto la nación argentina como la nación paraguaya, comenzó una emigración desde Paraguay hacia la Argentina. En principio, los inmigrantes que vinieron a la Argentina durante mediados del siglo XIX y 1960, perdón, 1940 aproximadamente, fueron en su mayoría italianos y españoles. Y en esa época el Paraguay todavía no tenía tanta afluencia de inmigrantes hacia nuestro país, pero eso se fue revirtiendo con el tiempo, con la historia y con el tiempo los inmigrantes europeos dejaron de venir por motivos que no viene en el caso comentar y en cambio los inmigrantes paraguayos de otros países dinítrofes sí siguieron viniendo. Eso da como resultado que en el último censo del año 2010 los paraguayos son mayoría tienen presencia con una mayoría de habitantes extranjeros en nuestro país con una cantidad de aproximadamente 550.000 personas y en nuestra provincia una cantidad de aproximadamente 27.500 personas censo 2010 o sea que actualmente el pueblo paraguayo es el principal inmigrante en nuestro país es así En cuanto al resto de la historia creo que ya se dijo todo también de los componentes de la primera comisión también ya se dijo todo en mi caso para los que no me conocen yo soy hijo de Jorge Alberto tras su padre tengo los mismos nombres que él como se dijo fue secretario perdón sí secretario de la primera comisión de la colectividad paraguaya que se fundó en el año 1959 como como dijo Leonor en mi caso también era muy chico pero he asistido con con mi padre a esas primeras reuniones que se hicieron en la casa este de don Rebúnega en la casa de don Salsa en la casa de don Kirchner tengo recuerdos de eso era muy chico pero tengo recuerdos porque la diversidad cultural nos caracteriza en Puerto Rico no existe fronteras físicas existen fronteras culturales porque cruzamos al otro lado a buscar cosas pero también nuestras familias nuestras familias también están allá y estamos como como en el río Uruguay allá para la huelga del otro lado y nos hacen pacacero y vienen para el lado del soberio Andresito esta reivindicación que usted hace señora y en nombre de usted a nosotros nos permite reencontrarnos la alegría de que nos íbamos a bañar con caminando hasta arroyo garrope pero con los colonos siempre plantaban sandía al lado de camino pero ahí me planté y la tentación era llevábamos a enfriar arroyo garrope que era friola teníamos que esperar porque si nos tiraban papá no era calambre entonces esperamos en realidad con la sandía abajo en la agua muchas anécdotas sobre todo la confitería de que se yo ahora consigo no ver alguna no el profesor Girotti que fue nuestro líder formador de valores en nombre de él también nuestra alegría de estar aquí que es un enlace a él a Rosita Escalada de Salvo a quienes pintan de colores cuentos de niños la Rosita Escalada de Salvo que lindo que usted pudiera saber que ha sido el destino de cada uno de estos hombres que por otro lado han sido bastante machiluros porque no hay ninguna mujer en la comisión hay que reivindicar a la mujer paraguaya porque si ellos estaban bien vestiditos es porque había una gran mujer detrás de ella para recordar a mi mamá mi mamá era modista y así crecimos en la escuela descaso con esquipi cuando llovía llevamos la mano pero el orgullo nuestro no era más que ir a la escuela porque ahí estaban nuestros docentes que amábamos El Centro Paraguayo de Puerto Rico se conformó el 3 de mayo del año 1959 y desde entonces ha tenido un rol importante dentro de la comunidad actualmente continúa desarrollando numerosas actividades sociales culturales y deportivas que repasaremos en estas imágenes como parte de este homenaje a la primera comisión directiva de Puerto Rico Gracias por ver el video. 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 Gracias.